... Tiene la palabra el diputado Osmar Monaldi. Gracias, señor Presidente. Cuando hablamos del aborto, tocamos en forma medular situaciones muy duras y complejas que lo acompañan. No es responsable tomar una postura sobre este tema sin antes traer a la luz aquellas condiciones en las que ocurre y evitemos avizorarlas. Además, no debemos ni podemos mirar a un costado diciendo que el aborto no ocurre, pero tampoco intentar mostrar que solamente es una cuestión de derechos del uno sobre el otro. Creo que no se puede ser ciego y negar ambas realidades, pero para tomar la mejor decisión es preciso que antes pongamos con claridad sus circunstancias. Pienso en el aborto, como muchos legisladores lo dijeron, en una tragedia, una tragedia para la mujer, para los niños y para la sociedad en su conjunto. Una tragedia donde trae consigo espanto y compasión. Espanto cuando pensamos en las condiciones a las que se enfrenta la mujer cuando llega a esa realidad. Espanto cuando pensamos en las vidas truncas que seguras quedan. Espanto al ver una sociedad que abandona a los más débiles, siendo esto su fuente de crecimiento y en cambio busca la forma de deshacerse de lo que ve como un problema. La vida no debería ser un problema, señor Presidente. Pero también compasión cuando nos acercamos al dolor que se ve enfrentada una mujer en cualquier circunstancia que arriba al aborto. Hay dolor porque se interrumpe algo que a veces es una bendición, la maternidad. Y no nos confundamos, es la misma sociedad la que la empuja, la deja sola o la juzga. Una mujer ante esa perspectiva está desesperada, no lo hace por placer. Compasión por la vida de un hijo que no será. Compasión por una sociedad ciega y egoísta que abandona a las madres a su propia suerte y mira a un costado como si el problema fuese solo de ella cuando en realidad debería recibir todo el auxilio, pues es la que ayuda a la sociedad a perpetuarse. Hoy traer un hijo al mundo, además de una alegría y un milagro, es también en muchos casos una tragedia. Tragedia porque significa postergaciones, expectativas incumplidas y soledad para esas mujeres. Y ello es porque el rol de la mujer en la maternidad es intransferible, señor Presidente. Los hombres no podemos tomar la aposta del embarazo. Y por eso es atendible la angustia a la que se ven expuestas muchas mujeres. Pero también es trágico pensar que todo lo dicho antes debía libre a quitar la vida a un niño por nacer. No se puede deshumanizarlos y tratarlos como una propiedad sobre la cual se puede decidir libremente. Hay que cuidar y hacer valer sus derechos. En síntesis, legalizar el aborto no aporta soluciones verdaderas a un problema. Somos nosotros como sociedad que debemos primero entender que tenemos que devolverle a la mujer el rol inmenso que posee y que por siglos le hemos negado. No podemos ni debemos seguir mirando un costado, dejándola sola y desentendernos como sociedad. Cuando actuamos así, estamos no solo en contra de ellas, sino contra futuros hombres, mujeres, que son hijos de todos, hijos de nuestra comunidad. El futuro de la misma sociedad, su simiente. Es por eso que la solución no está en legislar en la muerte de nadie, sino en la política pública que apoya a la mujer y a las familias en riesgos. Políticas públicas que protejan siempre a la más vulnerable, a la madre y al niño por nacer. Por todo lo expuesto, señor Presidente, digo no a este proyecto y le digo sí a las dos vidas. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.